hola cariñis hoy vamos a hacer el vídeo sobre los espejos vale vamos a hacer el vídeo así hoy para que cojamos y veamos los espejos bueno tengo que decir una cosa antes de nada y es que mucha gente me preguntó a dios romanos los espejos son buenos o malos para mi agaponio para mi nifo para mi periquito vale bueno como veis plumas de primera se asusta un poquillo pero realmente en los espejos no ni le gustan ni le desagrada ni lo atacan y le hace mucho caso bueno en este aspecto pluma ha cogido y se ha ido claro pero es porque el espejo es muy grande todo porque si después vemos pluma tiene un juguetito aquí vale a donde como veis tiene una especie de espejos vale un espejito vale a donde son muy chiquititos y esto da vuelta y pluma juega por ejemplo ese de aquí se le cayó ver porque son espejos tipo plástico porque para que no sean para que no se puedan cortar sabéis estos son juguetes exclusivos de agapornis y esto lleva una seguridad este es el juguete preferido de pluma lo hemos enseñado en algún que otro vídeo pero tiene abajo una campanita como veis se agarra desde arriba y bueno esto es una pasada aquí en medio también tiene una cosita que da vueltas verdes que da vueltas que es como una ruleta y entonces esos son los espejos que pluma tiene su jaula yo no he notado que pluma se altere ni juegue ni se sienta mal ni se sienta tal con el espejo ahora eso sí tengo que decir que el espejo así de grande o juguetes que tenga espejos más grandes que estos no son recomendables cuento que ellos se reflejan los espejos y aunque no lo creáis por aquí dejaré un vídeo donde podéis ver que los agapornis los animales saben reflejarse entienden ven ven la ciencia dice que no pero romanos dice que los agapornis se ven en un espejo o se ven en una tablet como habéis visto en el vídeo o se ven en un móvil o se ven en un vídeo de youtube y los animales se reflejan los animales se conocen los animales saben que son otro de su especie y entonces eso puede alterarlo y puede un poquillo y dejarlo un poquillo así pilla este 6 entonces los espejos grandes de este tipo no son recomendables para que le coloquen un espejaco grande en la jaula para que ellos se sientan acompañados crean que hay otro agapornis tal porque a ellos al final para darse cuenta de que son ellos y eso les va con son pequeños traumas al final va a pasar del espejo y se lo habéis colocado para nada ahora los juguetitos estos como enseñar de plumas chiquititos vale que tengan los espejos muy chicos pues no es que sean ni recomendables pero tampoco es que no sean recomendables puesto que si la empresa y la gente de agapornis lo hace y lo ponen a la venta y la comunidad europea lo acepta se ve que será mayoritariamente no serán malos sabéis pero sí que es cierto que yo este juguetito se lo compré a plumas simplemente por probar el tema del espejo y aprender hace varios años y a plumas le encanta es un juguete preferido a él no puede vivir sin esto entonces pues nada dicho esto los espejos son recomendables la respuesta mayoritariamente es no se pueden asustar o se pueden reflejar o se pueden ver ellos y se pueden crear un trauma con los espejos la respuesta es sí pueden servir juguetitos con espejitos chiquititos que no sean peligrosos ni muy pequeños ni muy grandes para ellos la respuesta es si puede valer la prueba la tenéis con plumas no que es su juguete preferido así que ya sabéis dicho todo esto tener mucho cuidado con los dos espejos mucha gente me ha preguntado que se va de viaje un par de días o tres que lo deja con sus padres con sus hermanos que si le pone un espejo para que se sienta en compañía no hagáis eso porque si lo había acostumbrado sin espejos lo mejor es sin espejos mucha gente me dice oye romano luís y le pongo la jaula en un mueble donde haya un espejo grande que él se vea pues tampoco es recomendable porque de primera puede creerse que hay otro agapornis un enemigo en el territorio algo se puede poner agresivo y después cuando lo cogéis vosotros puede atacar porque está un poco estrepitoso está nervioso así que ya sabéis más o menos este el vídeo de los espejos siempre mucho cuidado aseguraros que los espejitos de los juguetes sean de plástico de este irrompible vale que si se cae o se rompe sea en una pieza que no lo puedan romper vale por eso un plástico muy duro y ya sabéis un poco más de que decir todo lo que queráis añadir lo decía abajo en los comentarios y hacéis el debate vale y ya sabéis romanorum realmente no recomienda los espejos vale no recomienda los espejos aunque sí que algún que otro juguetito con algún espejito que otro pequeño pues no 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 es malo para ellos vale ya que no se vende no se vende cuerpo entero y luego también son cristales que no son muy nítidos y también hay uno que se ven sólo hay una figura y es como para ello un pequeño juego que supongo que por eso las empresas de agapornis que lo fabrican lo harán vale así que sin nada más os mandamos un cordial saludo pluma y billó que se ha ido por ahí a buscar su juguete porque no lo tiene porque se me ha quitado yo y nos despedimos con un chao chao y